¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. En esta ocasión vamos a ver una avería en el sistema Bluetooth de una Fiat Fiorino 2017. Se trata de una Fiat Fiorino del año 2017 con motor 1.3 diésel de 55 kilovatios y código de motor 199A9000. ¿La caja de nuestro cliente? Bueno, pues desde hace unos días nuestro cliente manifiesta que tiene problemas de arranque en frío. Nos dice de que ha sido necesario utilizar unos cables de arranque para poder traer el vehículo al taller. También nos informa de que no le funciona el sistema Bluetooth. Y que el odómetro presenta un parpadeo continuo. El odómetro, para que el que no lo sepa, es el cuenta kilómetros. Bien, pues pasamos el vehículo al taller y comenzamos nuestro diagnóstico. Comprobamos que la batería se encuentra en mal estado y que el alternador no carga. Hacemos una lectura de códigos de avería con nuestra máquina de diagnosis y vemos como hay un montón de códigos de avería, sobre todo en la BCM. Como podéis ver, tenemos en el módulo de control de motor, el P068A68, desconexión de batería. El U042281, estado del sistema de protección contra incendios. El U000188, transmisión CAN. En el módulo ABS, se nos repite el código anterior. Y en el cuadro de instrumento tenemos el U1733387, que es el módulo telemático de convergencia, mensaje no recibido, que está activo. En el módulo de control de carrocería tenemos el U001988, bus desactivado. El U042631, error del minigrip, ausencia de señal. El B10AA4A, fallo de procedimiento de control de configuración, componente instalado no correcto, que lo tenemos también activo. El B10116, nivel de batería, tensión del circuito inferior al umbral. Se repite de nuevo el U000188. Y se repite el U1733387, nodo del CTM, mensaje no recibido. Además, también se repite el B105386, fallo del sistema de protección contra incendios. Bien, aquí podéis ver un poco más claro los dos códigos que están activos. Son el U173387. Y el B10AA4A, fallo de procedimiento de control de configuración. Bien, comenzamos la reparación de nuestro vehículo y empezamos por sustituir la batería y el alternador. Tras la reparación, comprobamos que nuestro sistema de carga funciona correctamente, pero seguimos con el problema del Bluetooth y continúa el parpadeo del odómetro. Bien, ¿por qué parpadea el odómetro? Pues en este caso, el fabricante nos indica que el parpadeo del odómetro es una indicación de una falta de alineación proxy de alguna de las unidades de control de la red CAN. La alineación proxy. ¿Y eso? ¿Qué es eso? No lo habías escuchado antes. Bueno, pues es simplemente un procedimiento que es necesario cuando se ha sustituido alguna de las unidades que forman parte de la red de comunicaciones del vehículo. Esto es lo que en otras marcas pues se llama el procedimiento de instalación de una unidad de control o procedimiento de programación o de configuración. Bueno, pues los italianos le han puesto un nombre un poco llamativo que es alineación proxy. Bueno, pues como ya habrás podido intuir, es necesario porque, como ya sabéis, parte de la información que está en todos los módulos, pues se guarda en alguna de las unidades de control del vehículo. Y cuando se instala una unidad nueva, bueno, pues hay que transmitir esta información a la nueva unidad para poder integrar correctamente en la red de comunicaciones del vehículo. Como os decía, lo que es el procedimiento de instalación o programación de una unidad. Aquí vemos el procedimiento con la máquina de diagnosis, que consiste en identificar el vehículo y, una vez que lo hemos identificado, pues navegaremos hasta el módulo de control de carrocería. Aquí la propia máquina nos indica cuándo es necesario realizar este procedimiento. Nos dice que es necesario cuando se ha instituido una unidad de control, cuando el cuenta kilómetros parpadea, lo que nos indica el cliente, o si deseamos comprobar que todas las centralitas están configuradas. Cuando le damos a continuar, bueno, pues nos indica la máquina de que va a hacer la alineación del módulo telemático de convergencia, que es el que ha detectado que necesita de este procedimiento. Y bueno, pues el procedimiento falla y nos indica, bueno, que comprobemos que la llave de contacto está en la posición de funcionamiento, que comprobemos la conexión entre el VCI y el vehículo y la conexión entre el equipo y el VCI. El VCI es el traductor, el transductor, o la máquina, o el modulito que conectamos entre el vehículo y la máquina de diagnosis. Bien, ¿cuáles son las causas de este fallo en la unidad Bluetooth? Bueno, pues esto es lo de siempre, SOTA, caballo y rey. Puede ser un fallo en la instalación eléctrica, puede ser una anomalía en la línea de comunicaciones, o puede ser una avería en el propio módulo. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, pues comprobaremos el sistema eléctrico en primer lugar. Como podéis ver aquí, entre las pastillas 32 y 16, tendremos que comprobar que hay alimentación. Aquí tenemos las pastillas 32 y 16. La pastilla número 15 es la masa. Y las pastillas 14 y 30 son las redes de comunicaciones CAN. Una vez hemos comprobado, como siempre, la correcta continuidad de todo el cableado, que tenemos una tensión correcta y una masa correcta, comprobaremos las comunicaciones CAN. Con el osciloscopio comprobaremos cómo las comunicaciones fluyen de una forma correcta. Aquí tenéis un modelo que puede serviros de guía para ver si estas comunicaciones están funcionando correctamente. Si todo lo anterior es correcto, bueno, pues procederemos a sustituir la unidad Bluetooth. Para sustituir la unidad, pues será necesario configurarla y realizar de nuevo la alineación proxy, como ya habréis podido adivinar. En nuestro caso, la unidad Bluetooth, pues ya venía configurada de fábrica y solo es necesario hacer la alineación proxy. El procedimiento de alineación proxy es muy rápido, solo tarda unos minutos. Y bueno, cuando ya hemos comprobado que todo funciona correctamente, pues nos damos cuenta de que viene configurada en italiano. Para cambiar el idioma, pues necesitaremos visitar la página web del Blue and Me, que es como Fiat llama al sistema Bluetooth, y utilizando un pendrive que esté completamente limpio y formateado, pues descargaremos los archivos de idioma que queramos instalar en nuestra nueva unidad Bluetooth y seguiremos las instrucciones que nos dice en la propia página web. Este es un procedimiento muy sencillo, se tarda aproximadamente unos 30 minutos y simplemente consiste en, una vez hemos descargado los archivos en el pendrive, bueno, pues lo instalaremos en el vehículo, daremos contacto, esperaremos a que el sistema reconozca el nuevo archivo de instalación y esperar aproximadamente, pues entre 20 y 30 minutos hasta que se complete. No tenemos que hacer nada más, no tenemos que tocar nada ni configurar nada, simplemente instalar el pendrive y esperar a que el sistema termine. Nos dice el fabricante que una vez que se ha completado la instalación, pues es conveniente esperar 5 segundos después de quitar el contacto para retirar el pendrive y volver a dar contacto. Aquí podemos ver unas imágenes del sistema Blue and Me, o el Bluetooth, como queráis llamarlo. Como veis está fabricado por Magneti Marelli. Y esto ha sido todo por hoy amigos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado pues darle like, suscribiros al canal para ver más vídeos como este, nuevas averías, nuevas herramientas que presento. Haced comentarios, preguntar las dudas que tengáis, ya sabéis que trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Compartid y comentad mis vídeos con vuestros amigos y en vuestras redes sociales. Y bueno, ahora os dejo con un poquito más de música, os vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.